Hoy vamos a revelar un secreto que te dejará sin aliento. ¿Alguna vez te has preguntado dónde guardan su dinero los millonarios y billonarios? Quédate con nosotros, porque lo que vamos a descubrir te sorprenderá. Antes de comenzar, quiero que pienses en esos números impresionantes que ves en las revistas de finanzas. Cuando lees sobre la fortuna de un billonario, esos números son sólo una estimación del valor de sus acciones y algo de efectivo. Por ejemplo, Elon Musk, el hombre más rico del mundo al momento de hacer este video, no tiene 233 billones de dólares en su cuenta bancaria. Esa cifra es el valor combinado de sus acciones y su efectivo, como muestra el índice Bloomberg Billionaires. Entonces, ¿dónde guardan realmente su dinero los más ricos del mundo? Para entenderlo, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Suiza solía ser el refugio perfecto para los millonarios, pero con las nuevas regulaciones, este país ha perdido su encanto. Así que, ¿dónde se ha trasladado toda esa riqueza? ¡Exacto! Ahora los destinos más populares son Hong Kong, Singapur, Dubái y ciertos estados de Estados Unidos como Dakota del Sur. Estos lugares ofrecen sistemas financieros fuertes y leyes fiscales favorables, convirtiéndose en los nuevos paraísos para los súper ricos. Pero eso no es todo. Los millonarios no guardan todo su dinero en bancos. Mantienen un 25% de su patrimonio en efectivo y equivalentes, como fondos del mercado monetario y letras del tesoro. Esto les permite estar siempre listos para nuevas oportunidades de inversión y protegerse contra la volatilidad del mercado. ¿Y qué hay de las propiedades de lujo? Los ricos invierten en inmuebles en ciudades como Nueva York, Londres y París. ¿Por qué? Porque son inversiones seguras y, a menudo, una forma de mantener su identidad en secreto mediante estructuras offshore. Además, tienen cajas de seguridad con efectivo en múltiples monedas alrededor del mundo. Esto les permite aprovechar las fluctuaciones cambiarias y protegerse contra la devaluación de una moneda específica. Pero recuerda, la mayor parte de la riqueza de un millonario o billonario está en las acciones de su empresa principal. Para ellos, no es fácil ni deseable venderlas rápidamente. Finalmente, diversifican su portafolio con inversiones en acciones y bonos, asegurando un equilibrio perfecto entre riesgo y rendimiento. Así es como los millonarios y billonarios protegen y aumentan su riqueza. ¿Te sorprendieron estas estrategias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Gracias por acompañarnos.